Esta imagen es del Paseo de la República, justamente junto al Parque de la Exposición, junto a la puerta, si no me equivoco, 7 creo. Pero justo acá está la vía expresa, acá está el reloj del Ovalo Grau, acá está el edificio icónico, en la esquina de la Avenida Grau con Paseo de la República, al frente del Paseo de los Cieros Navales. Y acá es la vía de norte a sur, de aquí justamente este ciclista está andando desde el Paseo Colón hasta el 28 de Julio. Acá este es en la Unión Tacna, si no me equivoco, por la forma de, por la arquitectura, ¿no?, de la zona. Porque justamente en la Avenida Tacna hay una ciclovía junto a la verma central, acá está. Y bueno, acá está la propia Avenida Tacna, porque acá ya es la Avenida Wilson. Es como que acá está el punto donde se dobla de Wilson a Tacna, el punto de inflexión. Esta zona por Antonomasia, una zona histórica, la zona, zona histórica de Lima, San Isidro. Un lugar muy simbólico también para Lima, porque acá estaba el edificio de Lima Tambo que ya desapareció.